Hoy en día la ciencia funciona por artículos. Tú haces un experimento y escribes un artículo. Luego lo envías a una revista científica para que lo publiquen. Y entonces normalmente dos científicos random lo revisan. Y te dicen, vale, mira, está bien, cambia estas dos cositas y lo publicamos. Luego tú contestas a esos comentarios y tu artículo es publicado. Y así es como has contribuido a la ciencia, aportando tu pequeño granito de arena al conocimiento humano. Hoy en día la ciencia funciona por artículos. Tú haces un experimento, bueno, normalmente es un esfuerzo en el que varias personas trabajan durante meses o incluso años, y escribes un artículo. A mí me llevó más o menos un año revisar todo lo que se había hecho hasta la fecha, hacer el puto análisis estadístico, y luego resumir todos los resultados y las conclusiones del experimento en un documento de Word. Luego lo envías a una revista científica para que lo publiquen. Y entonces normalmente dos científicos random lo revisan. Y te dicen, vale, mira, está bien, cambia estas dos cositas y lo publicamos. Bueno, a mí me llegaron 52 comentarios y tardé unos tres meses en contestar a cada comentario aportando meticulosamente los datos pertinentes. Luego tú contestas a esos comentarios cuando ya estás harto y te la suda la ciencia y tu artículo, y solo te quieres ir a tu puta cama a ver Netflix, y tu artículo es publicado. Y así es como has contribuido a la ciencia, aportando tu pequeño granito de arena al conocimiento humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!